Acapulco de mi corazón Tu belleza regalo de Dios En espera de un nuevo esplendor brillará Son sus playas bañadas de mar Que al mundo han hecho soñar Fantasía hecha realidad volverá Y volverá nuestra felicidad Volverán alegrías al hogar El puerto reconstruiremos Con la fe muestra en el cielo brillará Acapulco volverá a brillar Con esfuerzo y amor renacerá Acapulco volverá a brillar Somos gente de valor Somos pueblo con amor y bondad Volverá a brillar Acapulco volverá a brillar Acapulco volverá a brillar Con esfuerzo y amor renacerá Acapulco volverá a brillar Somos gente de valor Somos pueblo con amor y bondad Volverá a brillar Volverá a brillar Acapulco volverá a brillar